La Consellería de Sanidad ha sido el escenario de la toma de posesión del nuevo Director General de Asistencia Sanitaria, Manuel Llarza. Yo, Manuel Llarza Cañellas, juro cumplir con fidelidad las obligaciones del cargo de Director General de Asistencia Sanitaria de la Consellería de Sanidad. Ante un salón de actos lleno de compañeros ha jurado el cargo, que deja por motivos personales y a petición propia, la hasta ahora Directora General, Sofía Clar. Espero no haberos fallado, he trabajado lo mejor que he sabido, me ha sido imposible continuar por circunstancias personales. Llarza, que hasta este momento ocupaba el cargo de Director de Gestión Sanitaria, es licenciado en Medicina y Cirugía y médico de la unidad de hospitalización a domicilio. Su labor, asegura, va a ser continuista, aunque tal y como ha destacado el conseller, los meses que vienen son complicados. Es una persona que yo estoy convencido que va a hacer una grandísima labor en este tiempo de legislatura que queda, que es un tiempo muy complejo, es un tiempo muy difícil, es un tiempo en el que hay que entregarse, como se entrega a Manolo, al 100%. En los momentos incluso más difíciles, como ha dicho el conseller, hemos tenido una sanidad pública, universal, gratuita y eso se ha estado manteniendo, o sea que nosotros lo que vamos a hacer y lo que vamos a hacer no, va a ser una continuidad de esa sanidad. Una sanidad en la que, por supuesto, cuenta con la enfermería. Por supuesto que cuento con ellos, para todo, para que ellos me ayuden y yo también ayudar al colectivo, que es muy importante y es alma mater dentro de la sanidad valenciana. La Dirección General de Asistencia Sanitaria es la principal gestora y supervisora de los recursos de la salud de la Comunidad Valenciana.